hola hola buenos días a todos mis suscriptores lindos y suscriptoras lindas así es que aquí estamos haciendo otro vídeo para divertirlos un poco y así aquí estamos con tía Doris y Yamilet muy buenos días que dios les bendiga en esta hermosa mañana estamos ya de pie para poder como dijo Chanaza divertirles dice el baño no sé si Chanaza hoy se va a pintar como payasito pero ya de payaso ya es y aquí estamos haciendo un vídeo más para usted con el grupo aquí piedra danta ahí atrás de cámaras si es que vamos a hacer el día de hoy pues fíjese que como la otra vez se estaban preguntando qué es con qué se hacían los tamalitos de chipilín cómo se llamaban las hojas pues hoy les vamos a enseñar cuáles son las hojas vamos fíjese a ver pero para ahí les enseñamos hay que matar un pato fíjese a ver para poder hacerlo fíjese a ver un pato fíjese a ver para hacer chichitos de pato fíjese a ver para hacer chichitos de la hoja que vamos a cortar ahorita la siguiente ahora la hoja de vijau la hoja de vijau hoy les voy a enseñar a doña Sarita de Costa Rica cuál es la hoja de vijau y cómo se da porque ella me estaba preguntando que dice que en Costa Rica no hay de esa hoja ella se pasó buscando en el mercado ella no me comunicó si siguió haciendo los tamalitos o no pero eso también se puede hacer con otras clases de hojas tío Doris si papá pero de hoja de vijau con hoja de aluminio también si pero no sale igual también que la hoja le da un saborcito si es igual que los tamales con hoja de vijau con hoja de vijau diferente tamales de carne de carne de carne ahí sí tío Doris un tamal bien preparado con una carne con una pieza grande una pieza grande y huevos con pasas y ciruelas verdad a mí me gusta pero el cuadril con pez pierna Teodoria hasta dónde están las hojas pues aquí están a la vuelta a la vuelta de la esquina a la vuelta llegando al suyo a la vuelta de la esquina lloran un niño ¿cómo es esa melodía? no se la juegan un poco si alguien sabe de todo le di un poquito de todo ¿cómo es ese tío? aquel poema del 10 de mayo ¿cómo lo dije pues? ajá ajá y cuál es la melodía ese me olvidó miren pues ahí sí que hace ella no dice cantar la chanada dice chanada ni se acuerda ya ella no me acuerdo no se acuerda de chanada porque él ahorita está en 5 sentidos Teodori mira ahí hay un jabalí allá ven allá ven allá ven se dice No lo han visto la gente, porque aquí los matan cuando no nos... Vaya que nosotros tenemos milta, ¿verdad? Pero cuando andan en la milta de las personas, sí los matan. Sí, porque como hacen perjuicio... Ah, va que uno... En este tiempo hay que tenerlos amarraditos. Ahí están los jabalí. La verdad que también se puede envolver con hojas de plátano. Está bien bonito aquí tía Oris, bien fresco se siente. Sí, bien fresco el ambiente, bien fresco. Cuando yo vengo de descanso de los videos, a veces me vengo a estar muy rato aquí. ¿Ven a echar su paseadita? Sí, vengo a echar mi paseadita. Lo que afecta un poco son los zancudos, ¿verdad? No, no, no. Le venimos a abonar sangre. 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 Un jabalí negro. ¡Uy! ¿Querés? Está aquí. Nuestro jabalí. Es un suyo tía Oris porque están en su terreno. Sí. Bueno, yo quiero saludar a una persona muy linda, muy preciosa. A Toño. Lo felicitamos porque llegó a Estados Unidos de nuevo. Cheleganas, pues, papa. Aquí yo lo conocía como catorce enchiladas. Ay, ahora que catorce enchiladas. Porque cuando él era chiquito era muy comelón, pues, oya. Ya, ya es un... Toñito. Sí, Toñito. Ya llegó a Estados Unidos. Ya llegó a Estados Unidos. Lo felicitamos, ¿verdad, compañeros? Sí, claro que sí. Felicidades. Bendiciones a Doña Flory Ramírez también. Que Dios la bendiga, mamita, su hija, su familia ahí completa en Estados Unidos. Los bendigo en el amor del Señor. Que Dios me los cuide, me los proteja y que tengan muchas bendiciones. Porque es una familia muy linda, muy hermosa, que es muy dadivosa ella también. Siempre nos ha ayudado en los videos, en las ayudas. Ahí está Doña Flory pendiente de lo que hacemos. Que Dios la bendiga, Doña Flory. También a Doña... A Doña Sarita. A Maylin. A Michael ahí. Bendiciones, mis amores preciosos. Que Dios me los bendiga. A Pabel también. Estaba preguntando anoche de la seño Wendy. Pero la seño Wendy no se hizo presente porque se lesionó un dedo del pie. Tuvo un accidente y ella hizo cama de una vez. Se fue por ocho días y se le dijo a Fefe ayer que la suspendiera ocho días porque ella iba a estar... Ausente. Ausente. Bendiciones para Wendy. Donde quiera que nos esté viendo. En su casita está sentadita ya ella. A Pabel le cuento eso pues que... Señor Wendy eso fue lo que le pasó. Él estaba preguntando por ahí anoche que... Cómo lo supo él a saber. Tal vez la polla lo subió a su perfil. Sí. No, ella estaba en su estado. Ah, en su estado. Con una gran... ¿Cómo se llama eso? Yeso. Yeso. Yeso y luego tiene muletas. Muletas. Ahí está bien. Esas son las hojas de Teodori. Sí. Esas son las hojas mire papi. Así es como uno se está quieto. Ajá. Pues ahora ahí está porque a ella le gusta jugar fútbol. Es fútbolista la mujer. Pues se tiró y se... Por capear la pelota se trozó el dedo. Ajá. Así dicen los salvadoreños. Se trozó dice. Se trozó dice. Ajá. Por eso se lastimó. Salvadoreño. Pero ella es hondureña. Pues ella dirá cómo le dicen allá en Honduras. Cuando uno se lastima pues allá en El Salvador yo sé que se trozó. También los de Zacapa, de Cutiapa así hablan porque como es el oriente pues así es el modo de ellos y bendiciones papacitos lindos dijo. Bueno este mis queridos suscriptores. Aquí queremos hacerle una aclaración sobre... Bueno ustedes que siempre nos ven dirán qué pasó con Aude. Estaba viendo unos comentarios ahí va que estaban preguntando por ella pero... Déjenme decirle da que... El jefe pues la suspendió 15 días. Y hasta el día de hoy no ha regresado. Y no sabemos de ella verdad. Todavía la seguimos esperando. Pero ella sabrá sus motivos porque es de que ella no ha regresado. Y pues así el jefe sabrá también sus motivos porque la suspendió verdad Teadoris. Y pues sobre eso quería aclararles verdad. Si Yami yo también estaba mirando sus comentarios también. Ajá. Pero si bueno suscriptores también merecen tener una respuesta verdad. Y como dijo Yami sus motivos tuvo Aude y sus motivos tuvo Jason verdad. Para llegar a ese acuerdo sobre el descanso de los 15 días. Pero bueno sus razones ha de tener Aude por razón y motivo de ya no querer venir a grabar o no sé verdad. Ella sabrá cómo está con Jason. Pero bueno nosotros les estamos haciendo esta aclaración verdad. Para que tengan o sepan cómo estuvieron las cosas verdad. ¿Verdad Teadoris? Así es porque ya están los patofos están aclarando. Y como decía Kevin pues nos dejó un poco tristes Aude. Porque si no sé yo al menos yo me hallé con ella. Pero tal vez todo a su debido tiempo. Dios sabrá qué futuro le espera Aude mejor. Y que Dios la bendiga. Porque la verdad es que ella me cuidó mucho. Durante anduve con ella. Nunca me pasó nada. Me cuidó como que yo hubiera... Ella la que la andaba. Sí. Como que yo fuese su tía o su mamá o qué persona. Pero yo sí la aprecio mucho Aude. Que Dios la bendiga. No me olvidaré de ella. Siempre que la encuentro yo la saludo con todo amor. Con todo respeto. Porque se me de ese respeto. Que Dios las bendiga Aude. A su apreciable familia también en Estados Unidos. Bendiciones. Yo sé que todo tiene su tiempo. Dice la palabra verdad. Porque nadie es eterno en este mundo. Todos tenemos... Vamos de paso. Un trabajo. Un trabajo no hay que respetarlo. Un trabajo requiere muchas cosas. Porque siempre yo he hablado con personas que trabajan en una empresa. Y ellos dicen que el trabajo se respeta. Pues quiere mucha responsabilidad. Y quiere muchas ganas también de soportarnos unos a otros. Porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre tenemos nuestros peros. Nuestros problemas. Y así es la vida. Pues les quiero decir pues que Dios bendiga Aude donde quiera que esté. Por el gran servicio que dio en el video. Y ustedes también disculpen por esas decisiones. Y que Dios les bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Así es que vamos a seguir mostrándoles la hoja de bijao. La hoja de bijao. Bueno preguntaban que era hoja de bijao. Esta es la hoja de bijao. Mire Kevin. Para que doña Sarita mire. Porque ella estaba preguntando que como se llama esa hoja. Y como se da y como se compra. Nosotros no la compramos. Aquí se da en mi casa gracias a Dios. Este terrenito. Mira lo ha regalado Dios. Para los suscriptores que estaban preguntando que es esa hoja. Pues ahí está. Vamos a cortar un poco de hoja. Mamá como tenia de esta hoja de bijao y tenia de. La de machao. La de machao es más grande. Si. Se vende también eso. Tenia bastante. Como esta el. Esta 20 al 100 mil. De bijao. A 5 o las 50 hojas. A 5. A 5 que te sale. A 10 al 100. A 10 al 100. Y la de machao. La de machao. Esta como a 25 creo yo. Ajá. Esta carita va. La carita va. Pero se terminó ya en la casa. Porque en el verano. Se secó un poco. Y más de eso que. Mamá tuvo una. Unos 300 patas. Ahí lo termino. Que poquito. Unos 300. Si. A los patas. Como les gustan esas hojas. Si. Ellos se comen esto. Bueno. Así fue como estuvimos. En esta hortaliza. Tan preciosa. Que Dios nos ha regalado. Esa es una gran bendición. Tener estas hojitas. Y. Muchas bendiciones para ustedes. Y serán en un próximo video. Que nos estaremos viendo. Ya entre un ratito. Un mal. Un mal. Un mal.